El motivo central de por qué el acto del 1 de mayo se realizó en el puerto de Freyvento obedece a la decisión de la empresa TGU de cesar a 29 trabajadores a raíz de una intimación de la Dinama por ruidos molestos. Sin embargo, en el acto, los trabajadores portuarios confirmaron que no existe tal intimación y que es simplemente una determinación de la empresa. Nosotros, ni bien se le informa en la asamblea a los compañeros que TGU cerraba, nos movilizamos en Montevideo y quisimos ponernos al tanto de lo que acontecía. Lo que dice el director de la Dinama es que nunca le mandó una nota a la empresa TGU para que se haga cerrar. Entonces, es una excusa de TGU para dejar a los compañeros en la calle o, casualidad, que el 30 de abril se empiece a regir el artículo 116 que regula los 13 jornales para los trabajadores portuarios. Entonces, la empresa buscó la excusa para no tener ningún vínculo y seguir trabajando como venía trabajando con los trabajadores aquí en el puerto oficiano. Esta mañana, en visión temprana, el director de la Dinama, Alejandro Nario, confirmó que efectivamente la Dinama no determinó clausura o intimación a detener las actividades de TGU en cuanto a la operativa de granos, si bien existe la denuncia de vecinos por ruidos molestos. Empezó a salir información como que nosotros le habíamos dado un plazo de 10 días a la empresa para hacer las cosas, lo cual es incorrecto. Es un plazo administrativo donde la empresa tiene el derecho de responder y decir bueno, estoy de acuerdo o lo voy a hacer, bueno, no estoy de acuerdo porque en realidad tal situación no es como se dice. O sea, es un ida y vuelta técnico, después de esa respuesta de la empresa, la administración puede decir, mirá, estoy de acuerdo contigo o no, tienes que hacerlo igual o no, digamos, es parte del ida y vuelta técnico cuando hay determinada situación. Cuando empezó a haber ese ruido, digamos, de como que los trabajadores estaban diciendo que no iban a poder trabajar por culpa de las exigencias de la Dinama, que aclaremos, no son las exigencias de la Dinama, sino que nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de cuidar y proteger al ambiente y a las personas cerca de los aprendimientos, ¿no? Ahí la empresa nos pidió una reunión porque nosotros tuvimos a la ministra, con el intendente, nos transmitió eso y le transmitimos que con nosotros no se había contactado nadie de la empresa. Bueno, ahí tuvimos una reunión donde nosotros le expresamos, primero la molestia por sentir que quizás se le estaba transmitiendo algunas cosas a los empleados que no eran así, que si ellos hubieran tenido alguna duda, nos hubieran pedido la reunión, que nosotros siempre estamos abiertos, nos reunimos con ellos y le transmitimos que queríamos que analizaran el documento que nosotros le habíamos dado, que vieran las capacidades que podían tener, que había muchas veces cosas que se puede hacer de corto plazo, sin demasiada inversión, pero mientras tanto se va haciendo la inversión mayor o se hace el proceso de licitación en este caso, y que ellos nos hicieron la propuesta y que estamos abiertos para trabajar la propuesta con ellos. Luego de eso la empresa nos contesta en el plazo que tenía 10 días, diciendo que contrata a un técnico para evaluar justamente esas posibilidades y que bueno, que si la administración lo requería, ellos paraban las operaciones. Nosotros no respondimos eso a la espera de que el técnico hiciera su informe de su evaluación y poder interactuar con él. En medio de ese proceso sucede de vuelta estas comunicaciones como que la dinama o el ministerio había procesado las actividades, lo cual no es correcto. Nosotros en ningún momento del proceso le intimamos a detener las actividades y estamos a la espera del trabajo del técnico que ellos iban a contratar. O sea que desde el punto de vista formal y de la administración ellos no tienen ningún impedimento para operar.